La semana 7 La semana 7 La semana 7 está bien Ni siquiera quiero saber como van las otras semanas Llevo haciendo fe 5 de la de las 10 de la mañana 10 de la mañana Y quizás más Pues de una larga espera Tenemos la semana 7 Hola que tal chicos Soy bienvenidos a un poderoso hermoso trapezo con un bonito fondo Y un buen baño Y quizás un poquito tarde La semana 7 ya apareció Y llevamos muchos de nosotros esperando Literalmente un milagro por horas Y horas y horas Antes de que esta página se vuelva a caer Te recuerdo apoyar con un hermoso Like y por supuesto suscríbete a este hermoso canal Dando un buen campeonazo a la camp Y como siempre chiquis ya saben nos ponemos nuestros audifononos Para tener una mejor y más favorosa experiencia Entramos al juegazo History mode Por fin después de tanto tiempo tanta espera Después vamos a ir a revisar la otra semana en algún directo Que vamos a hacer por el canal de YouTube Vamos a revisar Pero vamos el día de hoy por Y ufff Vamos por la week 7 Y mira ahora tiene una pantalla de carga Esta muy linda Ay dios mio PIP Ha sido un día aburrido Al fin Ok Pero hacer la semana 7 empezó bastante bien Ah Ok empecé mal Ojalá todos estos mods son difíciles que me hayan enseñado algo en la vida Vamos Va todo bien, va todo bien, va todo bien Vamos, 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 vamos Vamos No trae mucho, vamos No trae mucho No trae mucho Yie Si however Urrr Esta solo es la canción 1 Que vuelta de festival Oh, la batería de carga Recancelable Segunda canción Segunda canción se viene Vamos No está mal No está mal Pero se nota que se vuelve complicada Para hacer la semana 7 está bastante difícil ¿No estás a lo balístico? ¿What? No Hombre, no están acá atrás Vamos Oh, ya, 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 igual está Focus, 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 atención Focus Me pasa un par de notas Vamos Creo que después de tantos modos difíciles Esto para mí no es tanto Después del Ronald McDonald Nada es imposible Ok Mejor me caído Vamos Es muy alegre Y nos van a matar Vamos WTF, ok Nos logramos Rosando Vamos Me encanta la nueva animación cuando Llegas a las notas No como lo estoy haciendo yo ahora, claramente Steve, no, ¿qué es esto? No hay prueba para ti Oh, shi Ah, look who it is Your sexually ambiguous angry little friend No sexualmente ambiguo amigo Pico, babe Hay una forma de arreglarlo Ok, última canción Vamos con todo Y hay el pico disparando Está muy buena el Raymo Y hay un pico disparando Cantando Que os gustó las notas Que os gustó las notas Y hay el pico matando atrás Está muy bueno el Ritmo Oh, shi Vamos Está bueno el Ritmo Muy bien el Ritmo Muy bien el Ritmo Vamos Uh, casi Ok, ya Así está bien Fue sin pasar semana Así está bien Ni siquiera quiero saber Cómo van las otras semanas ¿Qué? como que a la girlfriend? oh esta maravilloso yo creo que quiero ver las animaciones de muerte ah esta la girlfriend al lado maybe you should go play week one again se esta riendo de mi hey espera son boobies son huesos i hope you're not some internet streamer screaming like a sociopath right now hey here's some friday night funkin lore for ya i don't like you chico boys y chico vamos a dejar el hermoso video hasta acá sin antes decirles que muchas gracias me quedé esperando todo el pinche día predando F5 en el pinche Newgrounds para poder hacer que este video saliera y lo más importante que les quiero decir es que muchas gracias a todas las personas ya llegamos a los 100.000 imagínense llegamos a los 100.000 y ya está la semana 7 es como una bendición mañana les voy a traer un video bastante interesante de la semana 7 así que para que vayan a ir a verlo así que estén atentos mañana por cierto si les gusta friday night funky vayan a la lista de reproducción que esta calle es bastante bueno nada de por cierto y no solamente eso sino decirles que también muchas gracias a todos los miembros que han apoyado este hermoso canal gracias por estar ahí a apoyar todas estas aventuras maravillosas que he tenido hasta el minuto y como siempre chiquis nos veremos hasta la próxima bye bye y